Toluca, México, las románticas cartas de amor que tardaban en llegar y en ser contestadas, las serenatas, la declaración de amor en un café acompañadas de flores han pasado de moda, y es que ahora con la revolución tecnológica, la llamada generación millennials ha sepultado a cupido y recurren a cortejos digitales gracias al teléfono, esa casi ley, que los amores eternos son los más breves, si tengo que guardarme un objeto tuyo para recordarte, significa que te voy a olvidar. Veía conocer el amor hasta que tu belleza sedujo a mis ojos, son algunas frases de Romeo y Julieta, es una de las obras teatrales más populares de todos los tiempos escrita por William Shakespeare y un referente para desmenuzar al amor. Años atrás decir, nuestro amor es parecido al de Romeo y Julieta, era algo obligado y quien lograba conquistar a su amada se convertía en un, Don Juan, poemas, frases y declaraciones de amor, eran el vehículo cuando, Cupido aparecía y flechaba, todo era de frente, eran citas ya programadas y generalmente los involucrados en la relación no, dormían tranquilos solo de pensar en ese día del encuentro. Los Romeos de aquella época maquinaban su cortejo y la declaración de amor, quiere ser mi novia, sin duda era la puerta de entrada a cualquier relación amorosa. Eso ya, quedó atrás, ahora con la revolución tecnológica el amor ya tiene nuevas rutas y caminos digitales, lo que les permite. En cuestión de horas y quizás hasta minutos entablar una relación, gracias a las redes sociales, yo conocí a mi novia, por Facebook, ahí comenzamos a platicar y ya después me dio su número de teléfono y automáticamente su WhatsApp, ya, prácticamente nos conocimos cuando toda la relación estaba dada, dijo Jonathan, estudiante de un CBTIS. De hecho agregó que realmente, a la semana ve una o dos veces a su novia, pero en el teléfono se la pasa conectado y prácticamente todo el día mensajeando con su pareja, sé todo lo que hace mi novia y ella también lo que yo hago, es más por la noche nos pasamos horas y horas hablando, añadió el joven de 20 años de edad. Para el joven el celular es como traer a la novia, pues inclusive las videollamadas permiten saber en dónde estás y a veces hasta con quién, mi pantalla del celular me permite tener un contacto directo con mucha gente. Pero con mi novia más, en cada minuto estoy mensajeando para saber dónde anda, añadió. Con el WhatsApp, aceptó Rubí. Estudiante de comunicación, se puede hacer todo, ya que le puedes mandar a tu novio desde un romántico mensaje hasta una canción con sólo pegar la liga de YouTube. Además, destacó que las redes sociales como el Facebook permite revisar el historial de tu pareja y saber si anda con alguien más, ahí ves más o menos qué vida lleva. Tu novio, es más puedes tener fotos de él, añadió la estudiante. Ahora un like significa que le gustas a alguien y eso puede ser ya un primer acercamiento con la otra persona, si te mandan un like es una buena señal y en mi caso, si pasa eso, comienzo a mandarle mensaje y entablar una comunicación aunque sea por mensaje, aseveró Luis Paz, estudiante de diseño gráfico. Los jóvenes coincidieron en que más que verse y tomarse un café, e inclusive salir a pasear al parque y tomar un helado, cuenta más que te manden una foto, yo veo. Todas las noches a mi novia pero por el celular, rara vez vamos a tomar un helado, dijo Luis de 19 años de edad, esta facilidad, dijeron, también ha propiciado que las relaciones de noviazgo ya no duren tanto, pues generalmente son relaciones de meses y cualquier pretexto es válido para dar por terminado el noviazgo, es más fácil cortarlas. Pues nada más, les mandas un mensaje y ya, a veces hasta con una frase le dices todo, puntualizó Jonathan. ¡Suscríbete al canal!